Y hay más en estas declaraciones. Ecuador calificó al gobierno británico de hacer un vergonzoso papel luego de no darle el salvoconducto que le permitía la salida de la embajada ecuatoriana en Londres. Desde el pasado junio del 2012, recordemos, el fundador de Wikileaks está en refugio en la sede diplomática. Ya ha estado condenado a no poder salir de nuestra embajada durante 18 meses. Entonces, esto quedará señalado en la historia como una clara responsabilidad del gobierno británico. Mientras pasa, cada día que pase, la responsabilidad es más grande. Y es lamentable que un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos, de las libertades civiles, etc., esté cumpliendo este vergonzoso papel. Allí la actualidad entonces y Julian Assange también presente en estas declaraciones del canciller de Ecuador.